¡Micaela y campana! Esto es CrossFit, CrossFit. Muy bonitas las imágenes de Micaela que vimos ahí, en su paso por combate. Y se conoció una Micaela competitiva, que se enoja, que llora, que pelea. La maléfica podríamos decir, pero por supuesto Micaela es muchas cosas más. Por eso ahora vamos a conocerte un poco. Hay preguntas que pidió el público, hay preguntas que me mandan de arriba, yo no tengo nada que ver, te lo anticipo para que no te enojes si hay alguna pregunta que te toca. Y vamos con la primera, acá tratando de que no se me caiga la tablet. ¿Qué es lo primero que haces al despertar? ¿Qué es lo primero que haces Micaela cuando se despierta? Yo lo primero que hago es trato de no tirar el despertador por la ventana. No, yo me levanto temprano, por más que no tenga que hacer cosas, me levanto 8 o 9 de la mañana. ¿Con despertador o sola? ¿Por qué te levantas sin despertador? Sí, sin despertador. Hora que me acueste, igual 8 o 9 de la mañana yo estoy despierta. Bien. Me levanto, voy a la cocina, tomo mate, o sea, desayuno, y después hago, bueno, trámites o lo que tenga que hacer. ¿El desayuno es mate, así, tranque o...? No, mate, fruta. Depende de lo que hay en la era. No, no, soy de comer mucha fruta, así que fruta, mate y galletitas, un poquito de todo. Un desayuno es la comida más importante del día y es importante que sea así con fruta, un desayuno saludable. Sí, sí, es bastante potente, como para venir con fuerzas y estirar toda la tarde. Es verdad, porque aparte después tenés que venir acá a combate y tirar toda la tarde, es verdad. Para que tomen nota las micaelistas, es un desayuno saludable de Micaela, que no es solo maléfica, ahora la vamos a conocer un poquito más. ¿Cómo eras de chiquita y cómo te imaginás en 10 años? Vamos por parte, de chiquita, Micaela, ¿era así? ¿Eras maléfica también? ¿Ya tan competitiva de chiquita? No era tan competitiva, siempre tuve un poco la competencia, pero no era tan competitiva y de chiquita era muy insoportable, muy. ¿Qué quiere decir insoportable? ¿En qué sentido? No, era rebelde, era inquieta, muy inquieta, siempre tenía que estar haciendo cosas, tenía mi rebeldía, pero... ¿En la escuela, por ejemplo, bien? ¿O los profesores? Más o menos, no me iba tan bien, aprobaba, siempre ingles, todos los años me las llevaba igual, pero sí, era un poco rebelde, no estudiaba, sí, tenía mis cosas. Era de esos que te retaban porque por ahí hablabas en el salón. Sí, por ejemplo, gimnasia nunca iba. Ah, mirá. Sí. De repente uno piensa que por ahí gimnasia era donde más disfrutaba. No, no, después de terminar el colegio, ahí me di cuenta que me gustaba hacer guardavidas, nadar y todo eso, pero en el colegio no, le escapaba. Mirá vos, interesante, fue una decisión, digamos, post-colegio entonces, que te gustó, bueno, la natación, pero que entra en el deporte. Sí, lo que pasa es que en el colegio no es el deporte que vos elegís, es el deporte que tiene la escuela y no es lo mismo. Claro. Siempre igual hice aparte, hice tenis y demás, pero no, en el colegio no, la verdad que no me gustaba ir, que me hagan correr en el campito, no, no me gustaba. No quería, a veces se ponía rebelde y no lo quería hacer. Y después le empezó a gustar el deporte. Y de acá, a 10 años, ¿cómo te ves? Es una pregunta complicada, porque en un mes puede pasar muchas cosas, imagínate en 10 años, pero siempre uno tiene una imagen de qué puede llegar a ser. Sí, es una pregunta igual que me la hago todos los días, no es tan fácil. Espero que en 10 años me gustaría a mí tener mi familia, un novio, una pareja. ¿Qué ves con familia? ¿Querés familia? ¿Sos querés, por ejemplo, hijos? ¿Te querés casar? Me quiero casar, quiero tener hijos, quiero tener mi casa. Eso sería como lo ideal. Si se da, genial, y si no, bueno, nada, proyectaré un poco más a futuro. Pero sí, creo que en 10 años quiero tener ya resuelta un poco más mi vida. Un proyecto familiar, que está bien, digamos, la juventud de hoy en día es como todo el aquí-ahora, lo que pasa ahora. No planea tanto, pero tenés otra visión, digamos. Pero sí, quiero mi familia, mis hijos, sí, sí, todo eso, sí. Muy bien, seguimos entonces. Entonces, a ver, si tuvieras que elegir un héroe o una heroína de la vida, ¿a quién elegirías y por qué? No estábamos hablando acá de Superman o del Hombre Araña, pero podría ser también, pero por ahí en el ámbito familiar o entre amigos o por ahí un ídolo que tengas. No soy mucho de eso. No sé si tengo así una persona que idolatro y quiero seguir. Tomo un poco de cada uno, pero no se me... Claro, lo que te gusta, por ejemplo, de muchas personas. Es una pregunta difícil, me la han hecho a mí alguna que otra vez y no supe contestar, porque a mí también me pasa esto, me pasa también, por ejemplo, con la música, de no tener una banda a la que sigo siempre, sino de tener como varios referentes y ir tomando como un poco lo mejor de cada uno. La Mujer Maravilla es algo que me gustó cuando lo hicieron acá, creo que está bueno, es algo que está bueno para seguir, pero no tengo algo así tan seguro y digo, voy por ella, no. Claro, pero Mujer Maravilla, ¿como personaje te gusta o de chiquita tenés recuerdos de...? No, algo de personaje. No, no soy muy de ese... No, no, no. ¿Se te nota por ahí que sos como esa de... Yo lo puedo todo, como no necesito ayuda, me encamino en la mía, hago la mía. Es lo que parece, obviamente, uno se hace la fuerza, es como que tengo un escudo, pero por dentro soy muy sensible, quizás es como me protejo antes de que pasen las cosas. Si pasan, bueno, pasaron, pero si no tengo el escudo y trato siempre de protegerme, y sí, hago la que puedo todo, la que siempre estoy bien, pero no, llega a puntos que exploto. Me di cuenta, cuando entré al programa, había un montón de cosas mías que no sabía que era así. Y me di cuenta que soy mucho más sensible de lo que pensaba, que me emociona un montón de cosas. Recién veía el videoclip que hicieron. Nada, y es emocionante saber que pude hacer un montón de cosas, que me pude superar, que pude seguir adelante, que por más personas que tenía en contra, podía seguir. Entonces eso como que te hace mejor persona y te hace pensar un montón lo que vas haciendo. Te vas conociendo. A mí me pasó mucho en su momento cuando hacía actuación. Es una coraza que uno arma y sale a enfrentar la vida con eso. Y las cosas que te van pasando en la vida hacen que vos te pongas una armadura todos los días. Te levantás a la mañana, te colocás una armadura y por ahí no podés mostrar todo lo que sos realmente. No, no, trato de que me vea afuera, soy fuerte. Pero bueno, acá tantas horas encerrado y eso... Claro, la convivencia. Llegaba a un punto que no lo podía esconder más. Yo había días que llegaba a mi casa y lloraba y nadie se enteraba porque me iba mal, porque me sentía, no sé, bajoneada por lo que fuera. Y después sentí la contención y que está bueno también hablar lo que a uno le pasa. No sé, hoy por hoy es Congo que está al lado y que siempre me la rema. Sí, porque aparte el hecho de tener que acá jugar en equipo también lleva a abrirte a vos con tu compañero, porque no solamente es, bueno, una persona del trabajo que después, bueno, te vas a tu casa y ya está. Acá estás tratando de llegar al mismo fin con la otra persona. Y se te vio muy pegada ahora por esto de la unificación a Congo, por ejemplo. Es el que quedó, así que igual de todos modos siempre me llevé bien con Congo y con el equipo que me había formado. Pero sí, es una contención, o sea, es la persona que está al lado y me banca. Es donde se respaldan los dos, se lo vea los dos. Pero es esto que quedó un poco, los dos brócoli contra las frutillas y se respaldan ahí. Muchas gracias, Micaela. Fue un gustazo hablar. Y la gente que te conozca también, no solo Maléfica, sino de otras cosas. Y mandarle un saludo igual a toda la gente que es... No leo, o sea, leo todos los mensajes, no contesto porque no tengo tiempo, pero es un gusto y me alegra mucho que me escriban y que me apoyen. Me hace muy feliz y me ayuda a superarme día a día. Así que gracias a las Micaelistas y a toda la gente que apoya al verde, que para mí es una contención.